Para gozar, bailar suavito, aunque esté el son, bien sabrosito Para gozar, bailar suavito, aunque esté el son, bien sabrosito Eso suena, la música te corre por las venas, doble filo se te pega mientras bailas con mi tema Infestado con sabor tropical, todos estrellas charan a internacional Mi voz fluye de manera natural, uno, dos, mi rima, suena copas tradicional Uniendo géneros, culturas, grandes figuras, dándole vida a este clásico ritmo de Cuba Para gozar, bailar suavito, aunque esté el son, bien sabrosito Para gozar, bailar suavito, aunque esté el son, bien sabrosito Una discusión había, entre gente bailadora Sobre cual era mejor, de los ritmos que hay ahora Para gozar, bailar suavito, aunque esté el son, bien sabrosito Para gozar, bailar suavito, aunque esté el son, bien sabrosito Uno dijo, uno dijo, chay, chay, chay Otros gritaron el mambo Otro bailo me elenco Pero el son iba inspirando Para gozar, bailar suavito, aunque esté el son, bien sabrosito Para gozar, bailar suavito, aunque pensaba es sabrosito Y al fin quedó convencido, el bailador exigente El son es lo más sabroso, porque lo pide la gente Para gozar, bailar suavito, aunque pensaba es sabrosito Para gozar, bailar suavito, aunque pensaba es sabrosito Linda melodía Bailar suavecito, que yo no tengo apuros Es que apretan el nudo, aseguro que esto suene duro y puro Prepárate a sudar, que ella está brindando el muro Y si está buscando filo, tengo dos por falta uno Por eso dudo mucho que te escape de mis textos Y de todo esto, te fabrico a mi modo Ando subiendo el tono y pa' que el son ponga lo suyo Voy a dejarte con el coro Para gozar, bailar suavito, aquí está el son que se baila suavecito Para gozar, bailar suavito, y el que no entienda de clave que se vaya agachadito Para gozar, bailar suavito, suave, suavecito nena, suave, suavecito Para gozar, bailar suavito, este es el son, el son suavecito Para gozar, bailar suavito Para gozar, bailar suavito, suavecito拜拜 Para gozar, bailar suavito Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.